... Mi nombre es Pepe Criado y me voy a poner las gafas porque estoy viendo que no lo veo Voy a leer un poema de otro poeta incluido en la antología que tampoco ha podido venir porque el hombre vive en Japón Se llama Antonio Duque En el alto firmamento la albura de la luna riela reflejada en la espumosa nieve del camino y en la cara de mi morena los carbunclos de sus ojos mi corazón queman queman aplausos gracias 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 gracias